En solemnidad de San José, el cielo y la tierra dan gloria a Papa Dios, a Jesús, su Hijo muy amado, y a Dios Espíritu Santo por este hombre que realmente ha de ser para cada uno de nosotros un punto de referencia para vivir en Dios con Jesús, con el amor y la alegría del Espíritu Santo. Porque queremos valorar cada día más a este santo, que ha de ser el preferido de nuestro corazón, hemos de hacerlo siempre desde la Santísima Trinidad, desde la Palabra de Dios, desde lo que enseña oficialmente la Iglesia que Jesús fundó, desde los santos que vivieron y enseñaron la verdadera devoción a San José. Nuestro principio ha de ser Papa Dios, Jesús, su Hijo muy amado y el Espíritu Santo. Hemos de acercarnos con humildad, con sencillez, con alegría para tratar de asomarnos a ese misterio que supera y desborda todas nuestras expectativas, que es el plan de salvación que las tres divinas personas quisieron por pura iniciativa poner en marcha para nuestra felicidad y salvación eterna. Desde toda la eternidad, Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo decidieron de mutuo acuerdo la salvación de todos, hombres y mujeres y que fuera Cristo Jesús hecho hombre, igualito a nosotros en todo, menos en el pecado, naciendo de la Virgen María y creciendo dentro de una verdadera familia con el apoyo y la presencia valiosísima de San José porque tenía que ser el apoyo, el protector y el formador del Hijo de Dios. Y aunque nuestro santo no tuvo participación biológica en la gestación del niño Jesús, podemos afirmar con total verdad que San José fue el padre, el más y mejor padre de todos por su fe profunda, por su increíble amor, por su dedicación personal de día y de noche a Jesús cuando fue niño y joven, todos los días de su vida. Dios Trinidad todo lo hace con sabiduría y amor San José como esposo enamorado de la Virgen María como padre amoroso, solícito y entregado por completo a Jesús los tres eran una verdadera imagen, reflejo de Dios Trinidad ya que los tres, San José, la Virgen María y Jesús una auténtica y admirable comunidad de amor una familia, ejemplo para todas las familias damos la bienvenida a nuestra querida hermana Fanny que se integra para que esta visión de San José pues tenga dos matices, no solamente el masculino sino también el femenino para que la figura de San José aparezca hermosa, gozosa y nos anime a todos a imitar su fe, su amor, su obediencia a Dios uy padrecito, buenos días, la bendición padre que Dios nos bendiga hoy, mañana y por todos los siglos en el cielo amén, amén, amén que alegría amigos oyentes estar aquí en compañía del padre y en este día tan maravilloso padre, escuchándolo a ustedes como escuchar a San José y le cuento que yo le he tomado bastante cariño y devoción a San José qué hermoso y ese es el programa que traemos hoy en la Eucaristía ahí hay personas padre esperando que pensaban que la actividad era aquí afuera tan lindos y también para saludarlo a usted pues amigos oyentes es un regalo lo que traemos padre hoy es un regalo es una manera de aliviar las cargas presentando este santazo a San José a quien usted padre a mí no solamente me ha ayudado a aumentar la fe, la alegría sino a muchos hermanos y a lo largo de su vida padre y perdón y que le haga una pregunta y usted cuando empezó a tener devoción a San José San José tengo que decirlo era familiar en mi casa donde yo nací luego entré al seminario San José estaba todos los días con nosotros los formadores nos recordaban que nosotros en aquel entonces pertenecíamos a la provincia de San José es decir, la familia Agustino Recoleta estaba como digamos organizada por provincias y una de ellas era de San José y cuando yo llegué a nuestra querida Venezuela aterricé en la iglesia de San José de aquí de San Cristóbal y estuve nueve años así que imagínense si no puedo y debo fomentar primero en mí y en cuanto más pueda la devoción a San José y padre, excelente ahí lo conocí yo hace como veinticinco años no, más muchos más años como treinta y cinco años padre y una otra preguntita padre el primer milagro que Dios le hizo a usted a través de San José porque es que he estado viendo la película del hermano André que usted me mandó que hermoso como hay que obedecer hasta en las cosas sencillas usted me dijo que viera esa película y no la había visto pero ayer sí la vi y este hombre era un hombre obediente como San José entonces a él le decían llegó un momento en que le decían al hermano André que él hacía milagros y él dijo no los milagros realmente los hace Dios a través de San José usted padre cuéntenos el primer milagro esa manifestación extraordinaria que usted experimentó en su vida a través de San José tengo que decir tengo que decir con humildad con gozo con inmenso agradecimiento que mi vida es realmente un milagro de San José yo nací en una familia muy cristiana muy fervorosa y tuve la comprobación de que no me faltó nada aunque la situación era terriblemente difícil después de la guerra civil que tuvimos en España ojalá Dios nos libre de esa catástrofe que lo que podamos imaginar es una sombra y veía que todo iba saliendo de tal manera como como diciéndome San José mira cuánto te ama Dios y cuando uno vive la adolescencia cuando tiene las situaciones de joven cuando vienen las tentaciones cuando vienen las tormentas externas porque a veces te dan duro y parejo sin haber hecho nada esto puede parecer una cosa incomprensible pero en aquellos años los formadores eran hijos de las guerras mundiales y la guerra civil en España y tenían dentro mucha violencia y se apagaba la luz les suena familiar ¿verdad? pues el remedio era que al que estaba cerca del curita le daba dos cachetadas y los demás temblábamos ¿no? y uno se sentía como muchacho que estaba con como se dice con toda la inseguridad personal entrábamos al seminario con adolescencia porque yo entré con con 11 años sin cumplir y como analizando luego en varias situaciones pues me vi al borde de ahogarme y como salí yo digo milagro de San José y luego cuando uno empieza a vivir de sacerdote que te encuentras con situaciones a veces que no te las puedes ni imaginar y como sales a flote y cuando estaba porque esto yo lo quiero recalcar para que los que hoy oyen el programa se animen cuando estaba en la iglesia de San José y tenía muchas muchas necesidades porque el templo pues como una niña mistín pues cuando no eran las goteras eran los bancos cuando no eran las luces cuando no eran que nos robaban yo invocaba a San José y como como me ayudaba y le digo que yo estaba un día estaba apurado y me me lancé a San José y le dije ven a San José esta casa es tuya yo más pronto que tarde me mandarán a otro sitio y tienes que cuidar tu casa no hablé a nadie ni llamé a nadie y así fue a los dos tres días viene la que era cesorera de la gobernación que yo creo que no la había visto nunca y después de saludarme me dijo usted quiere recibir una ayuda yo digo claro que tengo que hacer mire esto era un viernes el el lunes de mañanita fui a la gobernación porque estábamos vecinos y el miércoles ya tenía yo la confirmación que me habían dado unos cuantos miles que me vinieron pero como se dice caídos del cielo ay padre que lindo que lindo es que mire padrecito vamos si le parece bien ahorita cuando estaba antes de entrar había una señora que lo quería saludar y también llegó otra señora muy humilde padre de verdad de verdad que uno aprende y otros nos transmiten la fe una señora muy humilde y entonces yo pensé que también venía para lo de San José pero no y había otra señora allí también esa señora tiene una dificultad ella no me la dijo no conozco la señora me dijo el nombre pero eso queda guardado entre Dios vos y nosotros entonces padre quisiera que para continuar y tenemos también unas mañanitas a San José pero para continuar padre si le parece bien vamos a rezar usted me dice un padre nuestro un ave María por todos estos oyentes padre estos hermanos que nos están escuchando que también se han levantado a lo mejor con lágrimas en los ojos con necesidades como usted cuando le faltaba lo de la iglesia San José aquí en San Cristóbal que ayer casi voy a la Eucaristía allá y usted le dijo adiós a través de San José entonces padre y por tantos fíjese sacerdotes y religiosas que a lo mejor fíjese usted en un momento quería como quería en un momento quizás por esa dureza que nos habla allá cuando comenzó que la entiendo muy bien por la guerra padre pero entonces los formadores también eran tenían ese estilo humilde vamos a ver entonces padre hay muchas personas que están escuchando que están tristes que parece que no encuentran una salida puede ser por un hijo la señora tan linda le pregunté que le puedo ayudar que oro Dios mío que gente tan humilde entonces padre si quiere ah muy bien usted me está dando aquí una oración preciosa eso el saludo que hacemos a la Virgen María lo vamos a hacer a San José yo lo voy a hacer con como hijo muy querido de Papa Dios la hermana Fanny lo va a hacer como padre de el hijo de Dios y luego vamos a hacerlo como el templo favorito del Espíritu Santo así que comienzo y luego continúa la hermana Fanny alégrate José hijo de David lleno de santidad Papa Dios está contigo bendito entre todos los hijos de Dios y bendito el fruto de tu fe vivan de tu amor admirable Jesús Dios eterno hombre verdadero San José hijo muy amado de Papa Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 y ahora a ver amigos oyentes que hermoso en este día grandioso dedicado a este patrono de la iglesia universal patrono de Canadá hermoso patrono nuestro a quien yo elegí hoy padre y anoche como mi compañero de camino mi compañero de camino vamos amigos vamos a dirigirnos al padre en el nombre de Jesús a la virgen y cada uno colocamos esa intención esa necesidad que traemos en el corazón que a lo mejor no se lo hemos dicho a nadie vengan unámonos en este día maravilloso en que el mundo nuestra iglesia católica en el mundo celebra a San José digamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén así trabajando allí padre en la capilla en la casa de oración donde tendremos la eucaristía a las 11 de la mañana por ustedes por cada uno de ustedes y así no puedan venir a partir de hoy padre vamos nosotros a tomar estos peligreses estas personas lindas humildes sencillas que no sabemos ni donde viven pero usted y yo porque yo Dios me ha unido con usted padre para esta misión de San José usted no sabe se está enterando este para ayudar a muchos hermanos porque eso es la unidad en la fe tenemos una tarea hermosísima centrarnos en Jesús siempre con un cariño filial a la Virgen María y quien nos lo puede facilitar y hacer vida de nuestra vida quien mejor que San José porque él personifica la fe y ese amor entrañable profundo continuo a la Virgen María y vamos a hacer la oración del San José porque así le vinculamos con las tres divinas personas alégrate José padre de Dios hecho hombre lleno de santidad Dios hombre está contigo bendito entre todos los padres y bendito el fruto de tu fe viva de tu amor admirable Jesús Dios eterno hombre verdadero San José padre amadísimo de Jesús ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y es el patrono de la buena muerte no padre también y sobre todo de la vida de la vida divina porque no sea que estemos pensando en la muerte y nos olvidemos de que tenemos que ser los que valoramos y disfrutamos y agradecemos y compartimos la vida divina no sea que estemos pidiendo a San José que tengamos buena muerte y nos olvidemos que tenemos que tener una vida maravillosa la vida divina y para que nosotros no idealicemos a San José o le pongamos en un sitio inferior a donde le ha puesto la Santísima Trinidad los especialistas fíjense los especialistas rubricados por la iglesia no son esos teólogos que hoy quieren inventar el agua el agua tibia y quieren cambiar la iglesia no, no hombres y mujeres que profundizan en la palabra de Dios y están en sintonía con la iglesia que Jesús fundó nos dicen dos detalles que nos tienen que llenar de alegría el primero que nos va a sorprender un poco es que San José nació sin pecado original y los especialistas lo lo hacen comprensible diciéndonos cuando nosotros tenemos una hija para casar no buscamos a un cualquiera buscamos a una persona que esté en el mismo nivel en la misma estatura en la misma forma que tiene la hija Dios no podía casar a su santísima hija madre y templo del Espíritu Santo con un hombre así no más y dicen que aunque la iglesia todavía no ha rubricado con una verdad de fe pero la iglesia a estos especialistas les ha dicho que continúen profundizando es una manera de legitimar y hay otra razón que dicen los especialistas que Adán y Eva la primera pareja la obra genial de Dios salió chimba salió que no no resultó entonces Dios no podía quedarse como si bueno salió mal que le vamos a hacer puso a una pareja que es realmente la obra genial de la santísima trinidad que es San José y la Virgen María tenemos que vivir con y desde la santísima trinidad y hay otro detalle que quizá lo hemos oído y quizá nos va a animar muchísimo que a San José le llaman el nuevo Abraham el Abraham del nuevo testamento porque las coincidencias con el Abraham del antiguo testamento son tan grandes son tan concretas tan evidentes que nosotros podemos decirle a San José con toda verdad tú eres el Abraham nuestro padre en la fe porque tú dejaste tu familia tú saliste de tu tierra tú te confiaste a Dios totalmente tú recibiste la promesa de que serías padre no de muchos pueblos sino de toda la humanidad redimida por Jesús cuando nosotros tenemos a San José en el pedestal que le ha puesto la santísima trinidad nosotros vamos contagiándonos vamos imitando su ejemplo porque sería triste que nosotros dijéramos yo quiero tanto a San José que lo hacemos casi un Dios una gran equivocación y un disparate mayúsculo o decir bueno San José un santito más que entró ahí así como se dice por coincidencia también otro tremendo disparate no San José fue una personalidad muy valorada muy amada por la santísima trinidad de Dios y fue un personaje que realmente influyó en el hijo de Dios de una manera que nos quedamos con la boca abierta cuando leemos o escuchamos a los especialistas porque Jesús no podía ser así hijo de María porque no sería un hombre perfecto y Dios quería que San José fuera un hombre que marcara que modelara que formara la personalidad masculina de Jesús entonces cuando le vemos que Jesús está educado que está modelado que está formado como persona como creyente como verdadero israelita por medio de San José nosotros decimos este hombre realmente tiene que tener la máxima importancia después de Jesús con la Virgen María claro está ¿por qué? porque nos nos ha nos ha preparado a nosotros con la palabra de Dios fíjense que dicen los especialistas de la Biblia que las parábolas que vemos en Jesús son una resonancia de lo que el niño y el joven Jesús aprendió en la escuela de San José porque el maestro de los niños en tiempo de Jesús eran los papás los papás no había escuelas como tenemos hoy entonces San José le sacaba a Jesús al campo le iba enseñando como anidan los pajaritos como cultivan los campesinos como pescan los pescadores como amasan las madres de familia como son las costumbres de Israel y Jesús no nos dice directamente miren esto me lo enseñó San José mi papá queridísimo según la fe y el amor esto ustedes lo tienen que descubrir lo tienen que disfrutar lo tienen que meditar lo tienen que rumiar lo tienen que aprovechar porque así ustedes reconocen la obra genial la obra silenciosa pero increíblemente espectacular de San José en mi vida y padre usted está hablando que hermoso de que Dios padre le confió a San José es el guardián de Dios porque le confió a San José dos tesoros a Jesús y a la Virgen y algo también maravilloso todas esas parábolas es verdad Jesús como le mostraría a San José a Jesús le hablaba y le mostraba y sobre todo con el ejemplo donde aprendió Jesús a callar veía San José trabajar allí es bonito orando nosotros no sabemos pero qué importante amigos oyentes pues les puedo decir lo que me más o menos lo que me ha pasado a mí como fue invitada a este programa con usted siempre que me invitan a algo pues yo tengo que leer me invitaron las legionarias de María y me leí la historia de la fundación de la legión de María y quedé asombrada y alegre entonces me puse a leer más de San José padre y a ver la película del hermano André y qué me ha pasado es que si uno se llena de cosas espirituales uno se va transformando más en Jesús porque lo que quería San José y lo que quiere el Padre el Espíritu Santo es que nos transformemos en Jesús entonces yo le diría a cada uno de ustedes amigos que tienen teléfono que tienen computador busquen allí busquen las virtudes de San José lean hoy y no solamente hoy y van a quedar transformados crecidos más llenos de fe y más ahora que usted nos va a contar lo de la escalera padre sí bueno la escalera de San José porque yo ayer mismo fíjense es que de verdad que tenemos que ser muy amigos del Espíritu Santo quizás eso me une a mí también con usted padre porque cuando yo lo conocí a usted me acuerdo hace todos esos años que usted yo usted fue a confesar a las misioneras del Verbum Dei esto fue en el año 84 padre dígame hace 40 años con justamente en el año 84 lo fui a buscar por primera me mandaron yo estaba haciendo un retiro con Verbum Dei no sé dónde era como por aquí cerca en Capacho y entonces me dijeron Fanny puedes ir a buscar usted se acuerda de eso padre al padre y era por la tarde y yo llegué donde usted no me conocía ni yo tampoco le dije que las hermanitas lo mandaban buscar y lo llevé para allá bueno el Espíritu Santo no lo podemos dejar olvidado porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Dios nos lleva a San José pues hasta tal punto amigos les quiero decir y eso lo contaré en otro programa yo estoy pidiéndole a Dios a través de San José dos milagros y ayer o anoche orando le dije mira y esos dos milagros van a llevar en honor a San José y son milagros que son para el bien de muchos y leyendo busquemos busquemos en internet amigos busquemos la catedral de Canadá la catedral más grande fíjese que uno piensa que San José es para los pueblitos por la humildad la catedral más grande de Canadá es el oratorio a San José que es lo del hermano André la basílica perdón la basílica y eso a mí me llama mucho la atención entonces amigos esto me ha hecho crecer la fe pero de una manera increíble en dos tres días que me estoy preparando para el programa así que padre a usted le agradezco esta alegría que tengo esta fe esto me ha aumentado la fe y cuéntele usted que sabe más lo de la escalera de San José y el Espíritu Santo hoy mañana y por toda la eternidad tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros eso hermoso y sabemos como usted dice San José gran amigo del Espíritu Santo y por eso una de las virtudes que acompañaron a San José fue el silencio el silencio el silencio hizo de él un hombre justo no un hombre indiferente un hombre santo y si nosotros amigos que importante es ir tomando estas virtudes de San José para nuestra vida amigos porque está pasando algo o quizás yo me estoy dando cuenta de algo ahora y es que a veces continuamos en los grupos de oración se va a la Eucaristía se va a la Asamblea pero la persona sigue guardando en el corazón rencores rechazos y cosas mal hechas así sean pequeñas como dice un santo de que le sirve a un pajarillo estar atado a un hilo grueso o a un hilo fino de todas maneras no puede volar entonces amigos hoy vamos a tomar esta virtud de San José el silencio es decir hay que parar porque a veces hay apostolados que se están realizando aquí y en el mundo la persona no para sigue haciendo el apostolado el apostolado pero en su corazón hay algo que no ha sanado le ha faltado la fortaleza y por eso hablaba yo de que nos uniéramos desde el Táchira y desde Venezuela y desde el mundo unidos en oración cuando usted reza usted no reza solo cuando usted está en la Eucaristía usted no está solo está unido a todos los hermanos del mundo pero hay que hacer un pare para poder callar porque esas esas decisiones de San José tan difíciles padre esas decisiones no fueron tomadas hablando ni San José estaba aturdido con tan él estaba en silencio y por eso él pudo entender y por eso pudo obedecer porque una de las virtudes de San José la obediencia por eso él no entendió ahora huye a Egipto ahora te devuelves él no entendía pero él obedecía ¿por qué? porque era un hombre de silencio que sabía que eso provenía de Dios entonces no nos admiremos ni nos enrollemos porque cuando vamos a comulgar o cuando estamos tranquilos sentimos odio o rencor o rabia o desesperación eso es señal de que funcionamos como personas sanas normales masculinas o femeninas humanas el pecado cuando nosotros guardamos lo queremos mantener mantener entonces si una persona va a comulgar y siente un rechazo horrible contra la suegra por poner un ejemplo pero no le para sino que reza por la suegra ha demostrado que es una persona que realmente sabe ser dueña de sí pero si uno guarda ese rencor voluntariamente ahí está el pecado y que hermoso es propósitos hermosos acercarme padre sabe con un detalle un detalle rompe diferencias distancias así no primero orando como dice usted padre primero orar y después voy a buscar un detalle a lo mejor la otra persona está esperando y una vez quiero contar ya lo he contado en algunos programas que yo tenía diferencias con una persona muy espiritual muy linda muy linda pero un día fui a un grupo de oración y hablaron así como yo estoy hablando por eso es importante que nos iluminen la vida entonces yo dije uy Dios mío yo no tenía un rechazo así sino diferencias pero esta persona todavía vive es muy noble muy linda entonces recuerdo que yo dije porque hay que hacer un propósito hay que tomar propósitos hacer propósitos yo dije voy a comprar unas galletas como si fuera hoy amigos y esto hará unos 19 años voy a comprar unas galletas y recuerdo donde las compré y todo y voy a ir y le doy las galletas y saludo a esta persona amigos compré las galletas llegué toqué el timbre allí ven varias personas y salió esa persona ¿sabe qué dice? le dije solamente esto esto es para ti y esta mujer tan buena tan noble padre me abrazó ni siquiera le dije perdóname las diferencias ni ella me dijo nada me abrazó y sonrió y cogió sus galletas y se acabó padre como que se derrumbó ese muro una persona tan buena entonces amigos un detalle una llamada que importante es una cosita eso lo dice en el libro de los proverbios la persona detallista un detallito y acercarnos y más ahora para seguir acompañando también a Jesús en esta cuaresma que bonito bueno padre nosotros nosotros hemos de centrar a San José en ese plan de salvación universal de la Santísima Trinidad como un hombre valiosísimo queridísimo y importantísimo para realizar los planes de Dios pero también hemos de profundizar y rumiar y meditar continuamente la palabra de Dios en los evangelios pues aparece San José poquitas veces casi casi como que es un personaje invisible pero vaya vaya cosas dice el Espíritu Santo de San José y es como para quedarnos en silencio y decir que grande fue este santo porque fue tan creyente tan obediente tan disponible para lo que Dios quisiera de él fíjense cuando nos dice el evangelista San Mateo que San José pues cuando vio que la Virgen María estaba en estado avanzado de gestación pues pensó retirarse que dolor tan terrible porque dejar a la mujer más femenina y la más santa de todas y marcharse él quedarse sin la Virgen María pues fue una situación que no la podemos ni imaginar y cuando uno se pregunta pero bueno la palabra dice que San José era un hombre justo un hombre santo un hombre grato grato a los ojos de Dios porque pensó dejar a la Virgen María y aquí viene aquí viene la luz de Dios y nos dice San José no quería quedarse porque tenía que poner nombre al niño era oficio era tarea era lo que el papá tenía que hacer pero San José dice yo no soy el papá de este niño yo no puedo meterme en los planes de Dios porque es más fácil él eligió el camino duro de decir yo no quiero entrometerme en los planes de Dios y cuando estaba a punto de marcharse un ángel le dice José hijo de David no temas recibir a María como tu esposa lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo tú le pondrás por nombre Jesús San José resucitó San José dijo ahora sí estoy yo como Dios quiere que esté en el pedestal en donde Dios me ha puesto no he sido yo el que ha dicho bueno nadie se va a enterar nadie me va a criticar nadie va a ponerme en cuestión pero él tenía esa delicadeza con Dios y Dios quiso darle esa categoría tú eres verdadero padre no por genética sino por tu fe por tu amor por tu dedicación por tu delicadeza conmigo San José inmediatamente dijo a María sigamos adelante cuando el rey Herodes quería matar al niño Jesús y estaba durmiendo tan tranquilo y feliz viene un ángel y le dice levántate José toma al niño y a su madre y sal para Egipto ustedes imagínense que a uno de nosotros nos dijera un ángel toma a tu esposa toma a tu hijo y vete a un país lejano y tienes que pensar que te te vas a tener que poner en evidencia tu fortaleza y tu confianza en Dios diríamos pero señor de noche como voy a salir yo con un niño recién nacido con una mujer jovencita cuando hay tantos malandros y bandoleros que nos pueden asaltar que nos puede pasar no San José se levantó tomó los cuatro corotos que tenía y a lo mejor buscó un burrito que a lo mejor no era ni de él y camino y uno dice uno cuando llega a un sitio desértico y no ve nada no hay agua no hay sombra no hay árboles no hay vida uno dice qué fe tan grandísima la de San José por eso nosotros hemos de estos poquitos textos que nos da el Espíritu Santo los hemos de meditar porque tenemos que conocer la talla humana la talla espiritual la fe gigantesca la obediencia total que tenía San José la talla humana la talla humana la talla humana